Me gusta saludarlo, buen día, ¿cómo está usted? Mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la legislatura, aquí en la sede del PJ, perdón, en la legislatura de la provincia, comenzó la sesión, quien hasta hoy era el vicepresidente primero de la legislatura, Jerónimo Vargas Aynase, mientras estaba en la conferencia de prensa, le llegó la noticia cuando terminaba. Ya no lo es más, le vamos a consultar sobre esto. Bueno, legislador, usted estaba en la conferencia, no estaba en la sesión y hubo cambio finalmente en la mesa de conducción. Sí, era algo que ya sabíamos que iba a ocurrir el día de ayer, teníamos ya la noticia de que iba a haber cambio en la mesa y nos parece que es algo que si fue tomado por la mayoría, lo aceptamos, son parte de las reglas de juego de la política. Creemos que corresponde a la segunda minoría, en este caso, nuestro bloque, estar en la mesa de conducción. Nos parece que no se está respetando, en este caso, la porcentualidad, digamos, de los legisladores. Me parece que es algo que de alguna manera avanza contra la representación que tenemos dentro del Parlamento. Resulta insólito que el gobernador de la provincia no tenga un lugar en la mesa de la conducción que es la sucesión natural de, digamos, de autoridades. Pero bueno, lo ha decidido Osvaldo Jaldo en el marco de su visión antidemocrática que tiene de la política, donde corre empleados, donde no les levanta los cargos a los legisladores, donde utiliza o administra la legislatura como un bien propio, donde además no respeta ni siquiera la representatividad de los bloques. Pero bueno, es lo que estamos viviendo hoy en Tucumán y naturalmente que no nos afecta para nada, porque esto es parte de lo que implica la disputa del poder, digamos, lamentablemente, tanto tiempo antes. Ahora, la palabra antidemocrático ya es fuerte. Sí, pero porque no se respetan las, digamos, las porcentualidades que hay. Imagínese que el gobernador de la provincia de Tucumán no tiene un lugar en la mesa de conducción de la legislatura que es la sucesión natural de su cargo. Nos parece que es muy fuerte. ¿Qué es lo que debería ser la oposición y lo que... No, claramente con esto se termina de consolidar el rol opositor y el acuerdo que ha hecho el vicegobernador con el macrismo y la oposición para desgastar la gestión de Juan Marcio. Una muestra más de lo que venimos diciendo, lo que venimos denunciando, de que Osvaldo Jaldo, hoy, junto a sectores macristas y antiperonistas, embiste fuertemente contra el gobierno de Juan Marcio. La palabra del legislador Jerónimo Vargas Aguina se ha entonces enterado hace minutos nada más de que Dano es parte de la mesa de conducción de la legislatura de la provincia de Tucumán, cosa que venía ocurriendo desde el principio, desde el año 2019 hasta la fecha. Gracias.